Bien, ha llegado el momento de que todo el teatro Balboa se ponga de pie, pero en esta ocasión, no para recibir a nuestras tres finalistas, sino para enfermarnos de amor, con quizás el cantante más importante, el reggae de todos los tiempos para Latinoamérica. Con ustedes, viene de Panamá, Nando Boom. ¡Miren! ¡Hablan de desorden! No han visto nada todavía, man. ¡What's this? ¡Uy! ¡Y Chacín! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Nando Boom, te trae el desorden! ¡Hata la mano si quiere el desorden! ¡Gritan los puentes si quiere el desorden! ¡Manos arriba si quiere el desorden! ¡Nando Boom, te trae el desorden! ¡Ya llegó! ¡En desorden ya llegó Nando Boom, te trae el desorden! ¡Ya llegó! ¡En desorden ya llegó Nando Boom, te trae el desorden! ¡Levanta la mano todos los que son panameños! ¿Cuántos creen que el reggaetón empezó aquí en Panamá? ¡Con la mano así arriba, arriba! ¡Eh! ¡Conto! ¡Quítate, quítate, quítate, Nando Boom de nuevo aquí llegó! ¡Quítate, Nando Boom regresó! ¡Quítate, Nando Boom regresó! ¡Alza! ¡Oye! ¡No! ¡Pensión! ¡Pensión, pensión, pensión! ¡Pensión, pensión, pensión! ¡Alza la mano, tienes su pensión! Fijando fuerte tienes suspensión Tienes una estufa y televisión Saca tu pecho como un cañón Ya no comes al mina Ok, ese era Nando Boom El de antes Ahora le voy a presentar un nuevo Nando Boom Alza la mano en ella y decir Estás esperando Y si tú quieres saber hoy de Cristo Me estoy hablando Quiero hoy de decir Otra vez, otra vez, otra vez Escuchen esto Algo tengo que decir Algo tengo que decir Algo tengo que decir Me tienen que escuchar Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mi corazón Quiero decirle a mi gente de Panamá Cristo viene pronto Los amo mucho Y un saludo para mi gente de Colón La capital Los amo mucho Venga Nando Un aplauso de pie para este ícono de la música reggae Inició Se mantuvo Y sigue siendo el número uno en Panamá Gracias Nando por tu presencia Que Dios le bendiga Los amo mucho Y con Nando Boom Ahí viene Andrea Aquí Yo me siento orgulloso de ti Dile por favor que no demore en llegar What's up I'm a enfermo aquí Whoa Oye Tal vez puedan ayudar Mi alma se parte Baby girl Oye Hice así Estoy en fin Yo no quiero Doctor Yo no quiero Dengue Yo quiero Un enfermer Estoy en fin Oye Cuando se siente contento Estoy en fin Lo amo mucho Nando Boom Vamos contigo Andrea Que Que buen relajo en el teatro Faltaste tú Oye Yo también estaba bailando Rolly Y yo soy testigo En el país de mi comadre aquí De mi querida Lourdes Que tú eres un ícono Que grandes como Daddy Yankee Wisi Yandel Y todos te admiran Te quieren Y te siguen Así que nos tenemos que sentir muy orgullosos Panamá tiene un gran talento Y nosotros tenemos que apoyarlos como tal A todos Y este es uno grande Gracias mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!